Escucho, esta es mi lucha Mis aprendes marcha atrás Atentarlo una vez más No me juzgues Que si lo haces, muero yo también No me juzgues Que frente a un espejo No hay nada que hacer Hoy tengo cosas a resolver Entrenando en mi y tú sabrás de ver Toda la gloria que puedes ver Es cristal frágil pronto se puede romper Es que tengo cosas Pero me pierdo cuando me tocas I got issues Y ahora en su I got issues I got issues Y ahora en su Que tienes cosas a resolver Así que tú me haces y yo te voy a hacer Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Pero te voy a hacer Gracias.